¡Es Queen! ¡Cocinaré tus entrañas y suplicarás! Todo comienza así... La cocinera Annie Rips, edad, 65 años, estado, casada y con familia, sospechosa por asesinar a 7 hombres. La cocinera Annie es la tercera criminal en nuestra lista. Aparentemente es una abuelita amable, pero ¿cuál es su verdadero rostro? ¡Prepárense para atraparla, Ivanova! ¡Ya sabes qué hacer! Siempre me he preguntado si no tuviera el don de ver los recuerdos de las personas al mirarlos, ¿podríamos atrapar a estos criminales? La cocinera Annie tiene su propio local en el pueblo y siempre tiene un letrero que dice Se busque empleado masculino. Sospechoso, ¿no? Hola, me gustaría el empleo. ¿No leíste bien? Busco hombres, así que lárgate. Es hora de ver sus recuerdos. ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡Caníbales! Es hora de probar la carne sagrada. ¡Es tu fin, Annie! ¡Arriba las manos! ¡No sé! ¡Cómo lo supiste! Annie formaba parte de un culto de caníbales. Ivanova, cuarta criminal, una monja.